Ya viene Navidad y quisimos traernos unas recetas fáciles. Y estoy preparándoles una saladita liviana. Yo como estoy casi casi entrando a la época favorita mía del año, por supuesto que me van a ver todavía triplemente más contenta, más alegre y más sonriente. Esto es una Navidad liviana, así que comiencen la hora. ¡Gracias!